El presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum participan en el 177 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. En el acto se encuentran el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional, y el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, entre otros. Kamala Harris aventaja a Donald Trump entre los latinos en Florida, con un 47% del apoyo. Según encuesta de UnidosUS, el sondeo fue aplicado a 3.000 probables votantes latinos. Saúl Canelo Álvarez expondrá sus títulos supermedianos del Consejo Mundial de la Asociación Mundial y de la Organización Mundial de Boxeo ante Edgar Berlanga en Las Vegas, Nevada, este 14 de septiembre. Justin Timberlake es condenado a trabajos comunitarios por conducir Ebrio, el artista de 43 años, se declaró culpable de un cargo menor.